Lola. Hasta la Lola lo aprovecha. Estamos grabando. Hola, hola. Somos Aldo. Y Daniela. Y este es el tour completo por nuestra casa. Vamos a verla. Acompáñenos. Bueno, este espacio del recibidor nosotros queríamos que fuera un espacio como bandeja de entrada. Donde pudiéramos dejar todas las cosas. Por eso tenemos una banqueta para poder dejar los bolsos cuando llegamos. Las bolsas de supermercado, la cartera, todas las cosas. Muy práctico porque es el lugar donde los cachureos llegan. Sí, y también donde salen. Ahí como que aquí vamos dejando todo antes de que se vaya fuera de la casa. Y también tenemos mucho espacio de almacenamiento. porque yo creo que es lo mejor para poder mantener el orden. Así que decidimos este buffet muy grande con harto espacio guardado. Nos parecía que un punto muy importante es recibir a los invitados con un haz de luz. Y eso se logra con un espejo que pusimos muy cerquita de la ventana. Entonces cuando llegas acá el espacio se siente muy acogedor. Además que uno aprovecha ahí de a ver cómo estoy, como JJ, qué pasó con el viento. Así que sirve mucho un espejo en el recibidor. Bueno, esta mesa es un transformer. La verdad es que escogimos esta cubierta que la teníamos guardada en el taller en el que estuvimos trabajando mucho tiempo. Yo pensé que no iba a servir mucho. Pero se ajustó perfecto porque era la medida que necesitábamos para este espacio más grande. Y las patas las rescatamos de nuestro comedor anterior. Yo quería unas sillas muy cómodas. Y la verdad es que estas me gustaron mucho porque son de tela. Como que uno puede hacer una sobremesa larga. Lo que sí me daba miedo era el tema de la suciedad. Porque tenemos hijos, tenemos perros, tenemos sobrinos. Así que tiende a ensuciarse mucho todo acá. Pero le aplicamos un protector de telas. Y con eso anda impecable. La verdad es que las sillas hasta ahora están como nuevas. Sí, han resistido bastante bien. Yo siempre soñé contra una biblioteca grande. Porque me encanta coleccionar libros. Si algunos lo hemos leído, también me gusta escribirlos. Pero quería tener un espacio así grande para poder poner muchos libres. También complementarlo con accesorios. Porque teníamos un montón de accesorios que hemos juntado a través de los años. Y a veces las cosas como que no nos cabían. No teníamos de ponerlos todos. Algunos estaban guardados. Y por lo mismo ahora todo se luce aquí exhibido. Además que es muy bonito porque finalmente todos los accesorios que tenemos acá tienen un poco de historia. Tienen un poco de historia de la casa anterior, de viajes, de regalos que nos han hecho. Entonces, al mirarlo aquí como vitrina, es un espacio súper enriquecedor de ver. Por ejemplo, siempre cuando viajamos, me gusta a mí tener recuerdo. Este es un moai que trajimos cuando fuimos a Rapa Nui. Así que siempre tratamos de tener como cositas que puedan recordarnos esos lugares que hemos visitado. A nosotros nos gusta el vino. Y teníamos una colección grande de vinos. Pero no teníamos también ya suficiente lugar para almacenarlo. Así que diseñamos este mueble con una cava muy grande. Que tenga harto espacio de guardado. Así podemos estar nutriéndonos como teniendo muchos vinos ricos. En este espacio, unas grandes protagonistas son las mesas de centro. La verdad es que tienen una historia bien importante. Aldo las consiguió hace muchos años atrás. Las teníamos en una bodega ahí, olvidadas. De hecho, antes de que pensáramos en ni siquiera comprar esta casa, comprar el terreno, ya teníamos las mesas de centro para la casa. Y son muy lindas. Porque están hechas con madera natural. Bueno, ahí las vamos a mostrar. Pero la verdad es que le dan un toque súper cálido al espacio, que es lo que siempre buscamos. Una de las cosas que yo quería sí o sí para esta casa era tener una chimenea. Porque siempre soñaba con eso. Me encanta lo lindo que se ven, lo arquitectónico que aportan. Y además también lo cálido que se siente con el fuego. Así que era un requisito para nosotros tener una chimenea y que fuera el centro del espacio. Sí, bueno, y queríamos armar también un espacio rico para poder sentarse, para poder invitar a hartas personas y estar aquí cómodamente. Así que por eso que armamos esta distribución con dos sofás de tres cuerpos enfrentados, más las poltronas. De esa manera caben hartas personas aquí sentadas frente al fuego. Ese era nuestro panorama ideal. La iluminación en cualquier espacio es súper importante. Y acá por lo mismo agregamos varias fuentes de iluminación. Tenemos las mesas laterales con lamparitas, más apliqués, más lámparas del techo. Lo cual nos permite ir jugando con la iluminación. Ir a manos de distintas administraciones según lo que queramos hacer el día. Una de las cosas que nos gusta mucho también es poder poner la opción en las luces de que se prendan automáticamente cuando empieza a bajar el sol. Entonces eso también, bueno, nos da un alivio porque llegamos a la casa a veces y ya está todo iluminado. Y nos permite que el espacio también se vea ya listo para llegar, como darnos la mejor recepción. Bueno, obviamente este espacio era muy importante porque ya le hemos contado en muchos videos que a nosotros nos encanta recibir invitados. Y por lo mismo decidimos hacer esta isla. Lo hace muy funcional, cuando vienen invitados se sientan acá. De hecho nosotros comemos acá en el día a día también sentados en la isla. A mí no me gusta eso de las cocinas cerradas, que uno como que queda encerrado mientras todos los demás están pasándolo bien y uno ahí cocinando, picando la cebolla. Llorando, en silencio. No, a mí me gusta poder estar ahí compartiendo. Entonces como a mí me gusta mucho cocinar, me encanta esto de poder tener la cocina integrada al resto de la casa porque así uno está acá en el centro de operaciones. Aquí es donde todo pasa en el día a día. En el día alguien me comentaba de que con esta vista da gusto estar parado lavando platos porque uno tiene una vista espectacular para todos lados. En la cocina todos los electrodomésticos son de Samsung porque queríamos la mejor calidad, electrodoméstico, inteligente, eficiente en el uso de la energía. Así que la combinación que encontramos acá funciona perfecto. De hecho diseñamos la cocina en función de los colores electrodomésticos porque de esa manera todo queda integrado y por eso nos fuimos finalmente por esta opción donde ocupamos muebles negros para que todos los electrodomésticos se sintieran como parte de la cocina. Así que como que todo conversa. Bueno, como nosotros vimos en el campo, acá muchas veces se corta la luz, así que como sabemos que eso podía pasar, por eso quisimos también tener una cocina que fuera completamente a gas, porque de esa manera nos da independencia, así que en caso que se corte la luz, de todas maneras podemos seguir cocinando, podemos seguir haciendo nuestra vida. La cubierta que escogimos para la cocina es de cuarzo. Este material es súper resistente, muy duradero en el tiempo y además es antibacterial. Algo muy práctico de esta cocina es que pusimos estas presiones de madera que son demasiado útiles porque podemos regular la iluminación que entra, nos da mucha privacidad también, no es necesario tener la cortina cerrada, que no queríamos eso. Entonces de esa manera uno igual puede ver perfectamente hacia el exterior sin tener que cortar la vida. La verdad es que este bar no era parte del plan inicial de la casa, nunca pensamos poner nada acá, pero cuando llegamos acá y nos trajimos donde esas cosas luego de la mudanza, encontramos que este lugar quedaba perfecto para poder armar un riconcito de bar y la verdad es que queda muy práctico. Antes teníamos una cafetera, pero ahora la verdad es que dejamos solamente como carrito de bar y me encanta. Incluso aproveché este letrero que lo tenía guardado hace millones de años y acá encontré el lugar perfecto. Este espacio es maravilloso, a mí me encanta, me encantan los colores, me encanta que sea como muy alegre, muy acogedores, casi como estar afuera, en el trópico, pero es casi como estar afuera. Pero para el baño y visita queríamos algo jugado, entonces agregamos este papel mural que tiene un patrón tropical, muy colorido porque queríamos que se viera así como bien intenso. Ese momento que uno así como, esos baños que te dan ganas de tomarte fotos. Para la sala de estar queríamos ser un espacio que fuera de relajación para poder ver tele en familia y poder estar cómodo. Lo que no sabíamos es que este espacio se lo iba a tomar a nuestro hijo. Ray pasa mucho tiempo aquí jugando, viendo tele, así que básicamente es su sala de juego. Exactamente. Elegimos un sofá seccional porque en realidad es muy cómodo, así uno puede acostarse de verdad. Te pueden mandar las mejores siestas en este sofá, así que es muy rico. Y tenemos también este televisor que me encanta porque es como full design, tiene unas líneas blancas también. Y este modo ambiente me encanta porque llena mucho el espacio, pero como arte, no se ve como una caja negra nomás. Hicimos también algo muy especial con la pintura. Hicimos jugar, hacer algo un poco más jugado y pusimos dos colores que están al medio de la habitación. Acá no quisimos poner mesa de centro porque la Dan insistió que no quería mesa de centro, a pesar de que yo quería. Lo que sí obtuvimos fue estos pubs que teníamos en la casa, que nos permiten también como armar aquí un área para poder poner los pies, para poder estar cómodos en el piso, serme un área de juego bien detenida en esta zona. Estamos en un sector muy importante de la casa que es este pasillo de distribución que une toda la parte privada, todo el ala privada de la casa, donde están todos los dormitorios y la oficina de la Dani y el baño y todo. Así que era muy importante tener iluminado y por eso mismo agregamos estos túneles solares que nos ayudan a iluminar bien el espacio y hacen que no se ve oscuro en el día a día. De hecho, en los días nublados fueron lo más lo valoramos porque de verdad logran traer luz a este rincón que si no sería verón, oscurísimo. Un túnel, literal. Aprovechamos de armar como un gran pasillo, galería, cosa de poder seguir estas obras, estas cosas que hemos juntado, algunas fotos familiares, recuerdos de viaje. Creo que me gusta eso, es como un viaje el recorrido. Iniciamos este pasillo con algo muy bonito, que también es un arco y lo completamos con un espejo que también es arco. Entonces, es un pasillo que se ve, se percibe muy largo. Voy a confesar que este espacio me encanta. Primero, porque tiene algunas cosas que vienen de nuestro antiguo dormitorio. Y segundo, porque me parece que logramos que el dormitorio de invitados fuera muy acogedor. Acá agregamos un papel mural con un patrón bien detenido porque también queríamos darle textura. Sentimos que este espacio no es tan grande, así que el papel nos ayuda mucho a darle esa textura, ese movimiento que tiene. Y lo mezclamos con una moldura y con un color hacia abajo, de manera tal de que el patrón no nos canse, sino que se vea como... Bien. En esta pieza decidimos finalmente no instalar clóset porque no se ocupa tanto, así que optamos por tener una cómoda y mandamos a hacer esta cómoda tan rica, de madera, de lenga, que tiene un color muy lindo. Y es muy grande, tiene harto espacio para los invitados y para la ropa de cama. Sí, oye, y un buen dato, cada vez que vienen visitas yo en la mañana abro las velitas, entonces cuando uno entra a la pieza todo huele muy rico. Algo muy importante que consideramos para el dormitorio de Ray es que el clóset tenía que ser lo suficientemente grande para guardar esos juguetes aparatosos que no hay donde dejar. Sí, así que pusiéramos muchísimo espacio de almacenamiento, más del que necesita él, pero pensando también que a futuro este sea un clóset que le permita guardar de todo, así que de verdad que va muy práctico. Esta pieza no es tan grande, así que tratamos de optimizarla lo máximo con el camarote y el escritorio y tiene lo justo y necesario para mantener el orden, porque es una batalla día a día, ¿cierto? Día a día, así es. Y bueno, elegimos color verde también porque queríamos darle un toque más de frescura a esta habitación, le llega harto sol en invierno, lo cual es muy agradable, ahora se siente como muy calentito, pero en verano también es más caluroso, entonces el verde nos ayuda a refrescarlo visualmente, que se sienta más frío. Este es el baño de nuestro hijo y acá queríamos jugándola con el color, así que elegimos este Selich, que es una cerámica muy clásica que tiene esta mix de colores en tonos distintos azules y me encanta como se ve, es como estar ahí bajo del mar. Bajo del mar. Una cosa a mí que me gusta mucho de este baño es que agregamos una columna de ducha que se puede regular, entonces como nuestro hijo todavía es pequeño, ahora se puede duchar bien, pero cuando ella sea más grande puede moverla más arriba y puede ir regulándola, lo cual es demasiado práctico para quienes tienen hijos chicos que van creciendo demasiado rápido y así uno puede ir ajustando la altura del cabezal de ducha. Sí, y otra cosa importante también es el espejo que tiene un desempañante, que es muy práctico porque finalmente cuando nos bañamos, mucho vapor, al final no se ve nada, el que está limpiando, el que queda con pelusas, un detalle es súper importante. Algo que a veces me preguntan es por qué elegimos tina y cortina y no una mampara, y la verdad es que con los niños chicos es mucho más fácil para poder bañarlos el tener una tina porque así contiene todo, no se cae el agua y así uno también puede interactuar. Y la cortina también es más cómoda en ese mismo sentido, la mampara a veces te limita un poco el movimiento, así que en una cortina es más fácil con los niños. Y algo que no quisimos que faltara fue un secador de toallas que es muy práctico porque obviamente en invierno cuando ya hace un poquito más frío cuesta mucho que se seque las toallas, enchufado, prendido, secado, perfecto. Sí, de hecho sabes que incluso uno lo puede acceder un ratito antes, después cuando nos sale la ducha las toallas están calentitas. Ah, muy rico también. Y nuestro espacio favorito, ¿sí o no? Sí, es que te voy a olvidar, es demasiado rico la luz que tiene, es muy acogedor, además la altura que tiene, el efecto que le dan las vigas, así que se sienta súper amplio, pero también súper acogedor, súper calentito. Es muy rico, aquí pensamos en todos los detalles y algo muy importante es la chimenea. Sí, también queríamos tener chimenea acá como una chimenea que fuera fácil de encender todos los días, así que esta la ocupamos ahí con control remoto y la verdad es que calienta súper bien, se mantiene muy calentita la habitación, la encendemos durante todas las noches del invierno y como tiene termostato se regula sola para llegar a la temperatura precisa. Bueno, yo también trabajo acá cuando estoy en la casa, trabajo acá en un rincón de escritorio acá y como yo estoy bien ordenado, tengo así como mi computador y un mouse y nada más, así que funciona bien. Y este es el sueño, hecho realidad. Esta casa tiene muchos sueños, hecho realidad. Sí, la verdad es que este espacio fue muy conversado, muy peleado, no, llegamos a un acuerdo y es una parte muy importante porque la verdad es que el clóset siempre es un espacio que está súper desordenado, te falta espacio, entonces acá dijimos cada uno con sus cosas, cada uno de su lado. Mitad y mitad, así nadie pelea y así cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su límite de ropa, así que me pareció una muy buena solución. Bueno, tiene un espejo enorme también, lo cual es muy rico para vestirse acá, este espacio tiene muy buena luz natural también, así que en el día no es necesario, tenés que andar primero en las luces, en general no funciona. Los baños de la casa están en el lado sur, así que no reciben tanta luz natural, pero nosotros queríamos jugar acá con un color bien oscuro. El problema está en que en espacios con poca luz, el oscuro hace que se vea como bokelobo. Así que optamos por incorporar el verde, pero solo en una pared, en la pared que es como el punto focal, lo primero que uno ve cuando entra al baño, y lo demás lo dejamos blanco de manera tal que se vea más neutro y no se vea tan oscuro. Y algo que decidimos también en este baño es poner un lavamanos doble, lo que es muy práctico porque ambos nos topábamos en el baño y haciendo cosas a la vez, entonces obviamente aquí cada uno tiene su espacio, que fue buena decisión. Oye, yo no sabía cuánto necesitaba un monitoreo doble hasta que lo probé y fue como, oh sí. Bueno, agregamos acá hartos detallitos en dorado porque quería incorporar este color a través de los marcos, la gristería, todas esas cosas que le dan como más calidez también al espacio. También optamos por una cerámica que fuera un poco más envejecida que tiene este desgaste, y me encanta a mí este look que se ve como mucho más imperfecto, porque en caso de que pase algo, pasa ese percibido, no se ve como un error, se ve como, ah, es parte de... En este baño optamos por instalar un receptáculo, lo hicimos así porque en nuestra casa anterior habíamos tenido problemas de filtración al hacer el receptáculo en obra. Entonces dijimos, es que mejor vamos a poner un receptáculo encima y nos vamos a la segura, y no tenemos problemas de humedad, que ya habíamos pasado por eso. Queríamos tener un espacio que fuera muy acogedor, rico para poder descansar, y como el espacio de terraza que teníamos era limitado... ¡Lola! Hasta la Lola lo aprovecha. Estamos grabando. El espacio que dejamos de terraza estaba bien definido y delimitado, entonces no podíamos tener todas las cosas que quisiéramos al exterior, así que optamos por dejar dos reposeras huevitos como para tener un espacio para descansar y conversar, estar los dos solos. Y un espacio de comedor porque en realidad generalmente cuando nos juntamos es en torno a la comida, entonces entre elegir un espacio de living o espacio de comedor al aire libre, optamos por comedor porque en realidad es lo que más solemos hacer. Bueno, y una de las cosas que consideramos fue tener una piscina para los amiguitos, para pasar un rato agradable, y la pusimos muy cerca de la terraza para poder tener esta conexión con los invitados y disfrutar todas las tardes de verano. Sí, de hecho acá lo que hicimos fue un espacio grande alrededor para poder poner harta reposera, para poder tener harto espacio, para poder quedar y estar cómodamente descansando alrededor de la piscina. Bueno, esta terraza la ubicamos estratégicamente de manera tal de que en el verano le llegue el asombro a la tarde, entonces uno ya puede en la tarde sentarse acá y la misma casa se sombra, así que no necesitamos tener grandes árboles para que refresquen. Y optamos por ocupar este policarbonato que nos permite que entren muchas luces al interior de la casa en el invierno, y en el verano ponemos unas telas colgando que hace de que disipe el sol, exacto. Y armamos este sector de fogón donde podemos compartir a las noches de otoño cuando ya está más fresco y se siente rico estar ahí acompañado alrededor del fuego, como que es un rincón muy, muy acogedor y la verdad es que le hemos sacado el jugo. Estás muy cansado, tienes muchas cosas que hacer, así que bueno, esto sería todo por hoy. Lo que tú quieres es irte, así que ¡chao! Acá en tu casa, el mejor año, el mejor lugar Acá en tu casa, el bacán todo lo que hay ahí ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal y así vas a poder ver todas nuestras decoaventuras. Y si quieres ver otro video, acá te dejo un par de recomendaciones que podrían gustarte. Acá en tu casa, el bacán todo lo que hay ahí